Con mucho gusto y respeto Sincero a Carta Cabal En Colima él es nacido Orgulloso de su estar Hoy radica en California Pues le gusta trabajar Y gozar de los placeres Que los verdes de antes da No es broncudo, no es dejado Se los puedo asegurar Las veces que le han buscado Nunca se ha echado pa' atrás Siempre en diferentes carros Lo mirará en el pasear Tranquilo después de haber Ya ha trabajado de más Por esas bonitas calles Han mirado transitar Odiado de su familia Que él adora en verdad Es su reina y tres princesas Por ellas la vida da Por desgracia del destino Ya no tiene a su mamá Pide a Dios que conserve Al viejo quiere mirar Él guarda en su corazón Un recuerdo bien sagrado También lo carga en su espalda Su retrato bien tatuado Es la imagen de su hermano Que nunca se le ha olvidado Muy orgulloso se encuentra Por las cosas que ha logrado Dice nadie en medio nada Lo que tengo me he ganado Ya con esta me despido Dejándole y aclarado Santa Bárbara el condado California es el estado Donde sin ningún pendiente Te encontrarás a este gallo Laiva de Su Rings Deja rubber y critically Dejainku La Raimera de Su Kluk La Raimera de Su Kluk Deja GPU Deja verstehen La Raimera de Su Kluk Gracias.